hola y bienvenidos al canal de tony estoy jugando a train station quedan muy pocos días para acabar el evento de los juegos de invierno 2018 así que vamos con el contrato número 17 de hugh te gustan los desafíos sabía que si terminemos nuestra misión con algo enorme que tal te suena el estadio de invierno más grande del mundo envía 20 trenes de vapor a la estación de hugh más la recompensa que nos darían 23 mil 500 puntos y cinco vagones de pasajeros el contrato número 17 valentina al fin la lista de equipo ha llegado muy bien que tenemos aquí ataduras botas cuerdas trajes de saltos que de saltos vaya esto es mucho equipo espero que tengas algún vagón para tener todo esto hasta aquí gracias envía vagones equipo profesional a la estación de valentina un vagón de equipo profesional aquí le tengo y le colocaré la peor locomotora de vapor que tengo hola sefi lo envío incompleto hacia valentina la aprovecha también para hugh y a mis vecinos internacionales repartiendo los trenes que voy a enviar a hugh entre los vecinos internacionales sigo mandando trenes a metrópolis de siete minutos hay que estar muy atentos también recibo trenes de michael y francisco por trenes internacionales estos vecinos no paran de mandarme trenes interesantes así que yo comienzo a mandar locomotoras de vapor a hugh y por supuesto a mis vecinos para darles las gracias por todo lo que están haciendo en seis minutos llegarán todos estos trenes a las estaciones de hugh y valentina y más trenes por parte de francisco neal y ricardo agárrate que vienen curvas en la estación de hugh de joya los primeros trenes de vapor 5 de 20 en la estación de valentina se va a cumplir contrato al dejar ese vagón equipo profesional 4.200 puntos de experiencia y 20 silbatos de jefe de estación se lanza el contrato número 18 nuestros competidores de snowboard tienen un horario ajustado deben de dar una entrevista a la televisión regional inmediatamente después de la carrera desafortunadamente la compañía de televisión está en un pueblo remoto debemos conseguir una manera de enviarlos rápidamente pues con la locomotora de vapor wf game supplier 4.400 puntos de experiencia y 15 esmeraldas que quiero ahí tengo la winter game supplier y voy a ponerle en cautivos nada más de momento lo tengo que enviar al depósito porque tengo que quitar una locomotora de los trenes internacionales en este caso pues voy a elegir a esta misma de 12 que envío al depósito y saco de allí a la winter fm que insuple para enviársela a valentina y vecinos en seis minutos estará allí ojo que siguen llegando trenes de vapor a la estación de hugh en este caso otros cinco más con lo que serían 10 de 23 horas para volver a mandar a hugh estos trenes recién llegan los trenes locales vuelven a ser reenviados a metrópolis en la estación de valentina se cumple el contrato número 18 4.400 puntos de experiencia y 15 esmeraldas de recompensa hay que seguir mandando trenes a hugh pero de momento hay que esperar a que regresen mientras recojo trenes que me ha mandado ricardo vuelvo a las tres horas y ahí está iván francisco que me han mandado esos trenes interesantes y el contrato número 17 de giro hay que terminarlo enviándole más trenes de vapor por supuesto a partir de aquí que le manden nueve va a valer ya ha elegido tanto a hugh como a los vecinos internacionales a los que le van a llegar todos estos recursos y experiencias el juego me avisa de que han llegado a la estación de hugh pues toca descargarlos aquí veo 5 como con esto se van a cumplir 16 de 20 cuando por llegar 4 vamos a darle esos segunditos en esta estación de hugh los rascacielos enormes entre las montañas y haciendo un frío que espera como nieva por allí mira acaba de llegar otro trencito van llegando estos de vapor ahora en cuanto logren frenar los descargo y se cumplirá el contrato que me pide hugh el contrato número 17 23.500 puntos de experiencia y 5 vagones de pasajeros para empezar el contrato número 18 he tenido una reunión con los mejores arquitectos de nuestro país y el plan que han creado es simplemente increíble míralo anda la ejecución debe ser perfecta así que asegúrate de transportar los mejores materiales posibles vale 50.000 de cables hay que enviarle a hugh por eso está hecho vamos a preparar por lo menos un par ahí vienen los hinchos en segunda clase más leer los vagones que eran de recompensa hay que quitar alguno de estas líneas internacionales por ejemplo el chiquitito la desmonto y he hecho un vistazo a ver si tengo cables en el depósito de la venda venga mira este montón de trenes preparado hay uno aquí de 42 con algo de cable uno de 43 con algo de cable y uno de 23 con este de 23 lo desmonto para hacer un nuevo tren este de 43 lo voy a evitar para quitarle todos los vagones y colocarle todos los cables del otro y de este a ver que tengo cuatro cables orden seis poderosos 10 enviadores de cable mejor comprar algo no con esto no llegamos a ningún lado 18 máxima cables voy a comprar a 980.000 cada uno y a 20.000 cada uno no está nada mal es el límite y por aquí ya nos iríamos a los pulque y que tienen sólo un 45 por ciento de beneficio vamos allá a la con 34 mil 400 todavía necesitaría unos 11.000 si estoy dentro de seis minutos en la estación de agido ganaría un 10% vaciarlos pero eso es a la idea si no tendría que mandar 16.000 venga vamos a por 11.000 quien lo puede tener había otro vagón pero el otro tren cargado de cables no sé si enviarle directamente con 6.500 va a ser que no por lo tanto hay que editarlo quitar todos los vagones y volver a montarlo con cables ahora sí que no te puedo ir a la tienda a comprar nada los poderosos los pulkis y los cables udt me dan 15.000 con eso va a ser suficiente enviarla internacional y venga a esperar seis minutos a que lleguen mientras más trenes de michael en mi estación ha sido en un abrir y cerrar de ojos aquí hay otro tren de michael venga yo quiero terminar este contrato perfecto 55.000 cables mandados 50.000 a las que valían 24.500 puntos de experiencia y nuevos vagones de pasajeros en este caso los hinchas en primera clase y es un buen momento para dejarlo aquí esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando tren station con el evento de juegos de invierno 2018 hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!